La República Dominicana fue escogida para el lanzamiento de un proyecto que busque eliminar más de 30 millones de libras de basuras de las playas del mundo antes del 2022 encabezado por dos youtubers estadounidenses quienes durante varios días estuvieron en el país en una jornada de limpieza La jornada estuvo encabezada por Jimmy Donaldson mayormente conocido como Mr. Beats quien tiene más de 70 millones de suscriptores en YouTube y él es conocido por sus videos de personas realizando retos por elevadas sumas de dinero y Mark Roberts con 20 millones de seguidores en la plataforma por su contenido sobre ciencia popular e ideas creativas Oscar Oviedo, presidente de la fundación Vida Azul, conversó con Diario Libre sobre la campaña de los youtubers denominada Team Seas, en la que participa la organización sin fines de lucros Ocean Conservation, que patrocina a la fundación a nivel internacional desde hace 14 años explicó que anualmente la ONG escoge entre 100 países para desarrollar una jornada de limpieza de playas la iniciativa busca que las personas donen un dólar para eliminar una libra de basura de las playas Este viernes, en sus respectivas plataformas, tanto como Mr. Beats como Robert colgaron videos sobre la jornada de limpieza en el país desarrollada en las playas Gringo, en Aina y Fuerte San Gil en el Distrito Nacional los videos que cuentan con más de 20 millones de reproducciones en conjunto muestran los trabajos realizados desde el 17 hasta el 20 de octubre pasado en lo que participaron alrededor de 2.000 personas en los audiovisuales se observan como trabajaron los tres elementos de la campaña que son la basura que se encuentran en las playas las que flotan en los océanos y las que están en los ríos sobre este último elemento trata el video colgado por Robert quien mostró una barcaza que limpia la basura del río Osama muy impresionante mi gente esta gran labor que han estado realizando estos youtubers por la república dominicana no solamente en la república dominicana sino que habrán más playas en todo el mundo en la cual van a hacer esta labor Mr. Beats es un youtuber muy famoso 70 millones de suscriptores en su plataforma y se le ve en todos sus videos regalando dinero a cambio de retos bueno mi gente espero que este video te haya servido de mucho interés si es así no olvides suscribirte dejar tu me gusta y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video